hola hola mis amigos mis parceros mis hermanos buen día buenas tardes buenas noches este no es que les envío un fuerte abrazo un cordial saludo y toda la fuerza de mi costo bienvenidos a una nueva entrega del análisis de la actualización lo bueno lo mal y lo feo que nos ha traído la actualización de hoy con el que es eso y primero que todo te tengo que decir que te pido disculpas porque puesto que estos días he estado bastante afectado de una gripa súper fuerte y no he podido hacer vídeos en debida forma así que espera que me recupere tratando de hacer esto para poder darte la mejor información lo primero que te tengo que decir contar y comentar es que nos llega una oportunidad de oro sí señores ya a expensas de la llegada de el 2024 te recuerdo que en el lejano oriente se avecina el año nuevo chino y esto le abre las puertas a que se aproxime una renacida sea ss o sea x lo que dicen los rumores lo que el viento sopla y rorronea desde el lejano oriente es que puede ser la renacida de alón el alón rubio aunque podría ser cualquier otro caballero de rango s y x lo que si nos habilita esto es que el despertar de la armadura de la exclamación de athena nos dio la oportunidad o nos da la oportunidad de seguir preparándote de seguir intercambiando y de seguir acumulando las gemas del libro ni potencia del lunes barro las piedras disculpen estas piedrecitas yo aquí tengo 37 ya prácticamente podría decir que con mucha mucha suerte al día de hoy tendría prácticamente dos o casi tres piezas si la suerte me sonríe entonces ya tendré la oportunidad de poder obtener durante el día que esté en esto sería del 6 al 11 ya para que todos estén preparados a intercambiarlas lo que te dará la oportunidad de poder obtener 10 piedras en los días que está este evento simplemente intercambiándola por 10 gemitas ojo con esto son 10 gemitas que valen oro pero que estas dos piedrecitas que ven aquí ya me va a subir más ya llegué a 39 llegaría a 47 piedras si vuelve a llegar en enero este evento ya podría acercarme ya prácticamente a las 67 y luego de esto ya con 67 piedras creería yo que para el evento o la llegada del año nuevo chino la voy a obtener sin gastar un puto peso así que preparados todos porque es algo sumamente importante que lo hagas por otro lado si tú eres de lo que estás esperando la llegada de las renacidas con para la tienda de renacidas con oricalco púrpura pues intercambia ya y hacerlo una vez y si tú tienes muchas gemas y el gato la fortuna fue muy bueno contigo pues intercambia el libro así que estos intercambios son supremamente necesarios vamos entonces ahora con lo bueno lo malo y lo feo creería yo creería yo que lo malo sería entonces de pronto la falta de alguna clase de eventos de competencia que nos genere no sé el evento energía infinita nos dieron muchos eventos simplemente pay to win y no nos dieron nada así como competitivo aquí tenemos en volteo de cartas el evento de la skin de albafica con lo cual espero que la puedas obtener así que te recuerdo que esta skin albafica de piscis rosa del mar steruleo está disponible vamos a ver si con el gratis me dieron cinco cinco piedrecitas excelentes este evento es totalmente pay to win es totalmente es muy muy difícil poder obtener estas estas piedrecitas estas piedrecitas las obtenemos por 300 cupones así que bueno simplemente con la gratis esperar que se pueda bounty trial el que vaya por el súper bueno lo interesante despertar de la armadura y la exclamación de athena muchas personas me están preguntando que cuándo iba a regresar bueno aquí la tienes y lo más probable es que ya para el mes de enero entraría a tienda auricalco o eso es lo que espero entonces escogemos una de las partes yo simplemente doy las dos gratis una ver que me sale y la otra gratis y ahí pare de contar espero que no no te pongas a gastar más bueno el evento de la matriusca hermoso bello precioso un arte supremamente chévere de verdad esta clase de arte me gusta muchísimo recarga continua por obtener la partita de búho lógicamente las piedras que este es el elemento más caro más costoso puesto que entre más alto esté tu templo de voluntad de las estrellas créeme que es una barbaridad la cantidad de piedras que necesitan yo estoy bloqueado y estanqueado y realmente creo que es más fácil subir el mixer porque las flores las puede farmear a tratar de obtener de estas piedras que es una locura total como sería nivel tras nivel bueno en invocación temática tenemos sí o sí los fragmentos gastos totales eco de reuniones épicas reclamación de vigor diaria y inicio de sesión mensual ahora nos vamos para la tienda y en la tienda esperemos a ver no lo he visto no ha abierto por ahora supremamente obligatorio tratar de obtener estas 120 polvo estrellas de santuario para que puedas obtener estas piedras esta venta piedrecitas que es como te lo dije lo más difícil pero si tú quieres enfocarte en el mixer de flores en templos de flores pues vete por esta compra son las dos mejores compras que pueden existir y aquí esto realmente ni siquiera lo piensas ni siquiera lo toques ahora vamos a ver tenemos aquí un paquetico sí señores bueno bonus track tenemos la oportunidad de poder tener un volumen de habilidad de albafica de pisos un caballero que nunca pasa de moda un caballero supremamente necesario un tóxico un asesino silencioso que así ya haya muerto desde el más allá desde el otro mundo te va a reventar las alineaciones porque es desangrado si es activo y te lo revienta así que si tú puedes y quieres invierte y compra ese fragmentico ese volumen de habilidad que tanto necesitas yo te recomiendo que si puedes y quieres ahorrar lo hagas con los parceros de huawei algar españa porque te brindan el 10 y 15 por ciento de evolución en todas tus compras simplemente descarga instala configuración españa y disfruta recuerda para pagar con paypal sin pagar comisión y con punto huawei vas a poder obtener ese descuento o comprarlo prácticamente gratis yo siempre compro con ellos así que a seguir ahorrando y comprando entonces que otra cosa tendremos esto hacerlo sí o sí durante tres días si no estoy mal tres días que hubo ese paquetico yo como tengo albafica no me acuerdo cómo tengo albafica así que aquí con ustedes lo voy a ver lo voy a buscar a ver dónde estás albafica qué te hiciste no te veo bueno pasando a otras noticias mientras que encuentro albafica porque se me metió como que el modo manco y no lo encuentro te digo te cuento y te comento que ya en el horizonte mediático vamos a tener sí o sí vamos a tener sí o sí la llegada de la renacida de camus armadura divina bueno aquí tenemos entonces la posibilidad de que con estos tres compras podamos tener un albafica de pisi 5555 lo voy a comprar para poder darme ese gusto entonces que se viene en el horizonte que vamos a tener en el horizonte tenemos que la renacida de camus apuri ya está por llegar si te lo digo va a llegar para darnos feliz año así que cuando yo te digo que va a llegar para darnos feliz años ya me imagino que sabes más o menos cuando va a llegar segundo ojo con esto y aquí si quiero que me prestes atención resulta pasa y acontece que por ahí me tiraron un rumor en el cual ya está cerca la próxima renacida para salir del servidor de pruebas será entonces que vamos a tener albafica de pisi renacido si es así su skin su volumen de habilidad bueno podría ser que venga albafica de pisi pero también me dicen que lo más probable es que vamos a tener la skin de suikiyo de copa suikiyo copa es el más probable caballero que se venga aunque yo espero albafica de pisi suikiyo por el tema de la antigüedad es más antiguo albafica de pisi que salió en enero del 2022 en versión china y para nosotros si no estoy mal llegó en febrero y suikiyo de copa salió en marzo del 2023 como lo ves aquí en pantalla vamos a ver si colocan albafica que realmente no la necesita suikiyo de copa que de pronto la necesita o cardia escorpio cardia escorpio pues no está renacido me parece que no está renacido bueno gajes del oficio madrugando despertándose así que me olvide me perdonas estas serían las renacidas que podríamos tener para este diciembre me dicen a mí que se viene suikiyo de copa pero ojo con esto yo bajo especulación responsable quisiera que llegara también suikiyo de copa porque la necesita albafica de pisi es más antiguo esperemos a ver pero también por otro lado tenemos entonces aquí el 2023 como tal que cerramos el año con aldevarán de tauro armadura divina pues asgar de tauro es con alga de tauro asgar de tauro cierra el año sinceramente va a tocar 40 al día si no queda será el único que espero que hacer o lo ni el olín y otras personas que también quieran sean competitivos el tema de mu le hicieron ajustes esperemos entonces cuál será el caballero que van a revelar para la próxima llegada de servidor de prueba y que no sea digámoslo así un caballero tan querido tan amado como aldevarán y como mu y que realmente la comunidad no los quiera por ahora hemos llegado al final del vídeo esperemos la noticia entonces próxima renacida suikiyo de copa o albafica de pisi eso es lo que tengo vamos a ver cómo nos va así que sin más me despido de todos diciéndoles gracias totales sean felices galva les dice y hasta la próxima discúlpenme la voz estoy un poquito enfermo así que nos vemos chau chau